Hola que tal Youtube He estado en un nuevo capítulo de Outlast Ahí esta nuestro amigo que vimos en el capítulo anterior que esta cantando una canción muy bonita Hola compañero Muy interesante vamos abajo Bajando, bajando Hay un camino de sangre Vamos por acá Está cerrado Vamos por acá Vamos a ver por este camino de sangre Oh Chuta no tuve que haber visto el hoyo y se cayó por aquí Andan firiwine Vamos Vamos a bajarle un poquito Vamos a bajarle un poquito Hay que regalarlo Vamos Algo Algo Con una cabecita aquí No es que ya camino Está cerrado Vamos por acá No hay nada, no se ve nada Hay dos caminos Vamos por acá Y está cerrado Vamos por aquí Ahí está nuestro amigo Que cantaba Vamos por acá Vamos Aquí subiendo Vamos a ver Vamos a ver oscurito Vamos a entrar Los dos muertos Primero Para Para ver que hay No hay nada Se quedó pegado Estoy tratando de caminar Nada por acá Vamos por acá Se escucha algo Allá abajo Como un buen periodista Hay que ir a ver todo Esto No se ve nada sin la cámara Vamos a estar acá No me quede el agua No Hay alguien ahí Vamos por acá No No hay nada Vamos por acá Escucha como que anda Alguien en el agua Baja Vamos 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 por aquí Está ganando la batería Chucha Vamos por aquí Sube 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 Ahora vamos a subir Ahí se Vamos para abajo Recargando la batería No se ve nada Vamos por acá Por acá No veo nada No veo ninguna Lecera Oh Hay alguien ahí Nuestro amigo Chancho Man Ingraciado No se ve nada Vamos por aquí ¿A dónde anda este? Ahí anda este cuatón ¿A dónde tiene que ir? Por acá No A ver Vamos a ver a la luz Chancho Man Viene por ahí parece Ahí está Vamos 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 A ver Por aquí No es No Ahí hay una escalera Subamos 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 Antes que nos pide Chancho Man Vamos bien Vamos acá Corre 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 Salta Sube Sancho Man No puede saltar Así que No nos preocupamos Por él A ver Se cae abajo Viene a mí Con dolor de cabeza Oh Le falta un pedazo de cabeza Va a comprar un TAPSIM Para que se le pase Vamos por acá Va a dejar cerrado aquí Por siempre Sancho Man No No Andate Viene para acá Viene para acá Uy Te cerrado No 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 se ve nada No No La embarré Por aquí ¿Qué onda este? ¿Qué onda? Se fue parece el amigo Ahí está Ahí viene También te pegaron Pobrecito Está traumatizado El loco Ahí está el loco Se entiende que por acá está la salida Vamos por aquí Vamos a pasar alguien corriendo Vamos a seguir a este amigo Capaz que sepa Para donde va Así que Esta es la salida Por acá Vamos por allá Vamos a escuchar algo raro Vamos para aquí ¿Qué onda? Para arriba parece Vamos a revisar primero acá Oh Estoy en el huerfo Qué bonito Vamos Vamos por Acá arriba Alcanza la planta principal Del pabellón masculino Dale Voy aquí A ver aquí Esta caja No me hace nada Voy a botón izquierdo Voy a empujar Ah ya Dale 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 Empuja Empuja Ahí sí Hay una puerta secreta Sí Vamos a ver que hay un amigo Vamos a grabarlo He sacado los brazos Ah no Está amarrado Vamos por acá Vamos por aquí No hay nada No hay nada No No hay nada Y pensé que había una batería O algo Vamos por acá La escalera Debe ser por ahí Vamos a regresar Ahí Que eso no Chero Ándale ¿Por qué está pegando ella? Vamos Y ahí Puedo empujarlo A abrir un poco más de acción Pero primero voy a robar la batería Y Vamos a empujar esto Para que entre El compañero Que No puede entrar Ya amigo Pase nomás Adelante ¿Quién está tocando la puerta? Y no hay nadie ¿Por qué? Están jugando entonces Con nosotros ¿Ey? No hay nadie Amigo Amigo Está cerrado Y Está cerrado Ok Eso queda arrancado por acá El desgraciado ¿Escuchas algo? A ver Voy a revisar la escalera ¿Y no revisé la escalera? Bueno Echame mirar la escalera Y vuelvo al tiro Vamos Vamos ¿Qué algo descubrí ahí? Y está cerrado Vale Entonces era por allá Vamos 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 Y ¿Por dónde era? Por acá Vale Agachete Vamos Vamos a revisar aquí Este es como un pabellón No Atria Buena Para adentro Hay gente Acá adentro A ver ¿Se puede adentro o no? No se puede adentro Me voy a dormir Voy a llamar a la enfermera Para ver si puede solucionar su problema Oh Oh Esto va a ser el consultorio No nos cuida muy bien Me parece Ahí está el documento Listo Está cerrado Es la otra Está cerrada Ah ok A ver Por acá No hay nada ¿Por qué? Esa música Tensa Au Au Me asusta No 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 Pero para qué ¿Para qué me asusta? No No Salta para allá Sube Bien Escucha como que estuviera ¿Alguien acá arriba? Puta Puta Música A lo que pide Al loco Que estroga Cuando es violín Lo va a matar Al tiro Que onda Ay no 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 Uh 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 Abre abre No 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 Fuga Abre la vuelta No Cierra Cierra Oh Oh Está cerrado Está cerrado Búscalo 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 Oh Ahí sí Vamos Oh La cagaron Los locos Están empujando Están empujando a esta puerta No Dale Empuja Empuja Cuando son los dos amigos Parece que Tratando de matarme Delante Oh Están ahí el decreso Solta Corre Bien Abre Cierra la puta puerta Oh Aquí Empuja esto Empújalo Empuja Ahí sí Ya Salta Salta Oh Bueno No hay nadie Se bájalo Se bájalo Se bájalo Corre 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 Ven dentro ¿O no? Sí Ven ahí Suelta Uh Lo saqué La mierda Voy a ver De nuevo Oh Oh Te guardo No Ahí vienen los manos Corre Empuja 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 Y abre Corre 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 La vuelta Empuja 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 Listo Empuja 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 Listo Corre 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 Ahora aquí Cierra Empuja 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 Estuviera ahí teniendo una guagua Dale Uh, sube Ya, aquí tengo que Saltar Corre, corre, corre Por aquí Acá se te, acá se te Corre, salta Super mega ultra salto Salta Otra, la cresta, no alcanzé La última intenta Si no, lo dejo para la siguiente edición Corre, corre, corre Corre Ya, empuja, empuja Ahí, dale Empuja Empuja, mierda Otra muerta por aquí Ya, dale Dale, dale, corre, corre Salta Salta Ya, va a saltar nomás Si no estoy ni ahí un siente Ya, baja Corre por la chucha Corre Corre Ahí sí Dale Salta Y salta Ahí sube, oh bueno Todo cagado Uff, me hice Nah, no le sí Nah, no Puta ¿Me cerrado? Oh, por acá Sube, sube Ah, puta Déjame tranquilo Soy un periodista No me voy Ya, déjame Sube, sube, sube Cierra Chau Oh, bueno No, no, muy bueno Desgraciado No puedo hacer en nadie acá No puedo hacer en nadie acá Es el witness o whatever You must be exhausted No, let's take a break, huh, buddy You'll do martini lunch Have a little confab Blah, blah, blah Otra, desgraciado Científico loco Con el chanter Nunca hay que confeder Un científico loco Ok, here we go Arm, some legs Inside the car At all times No, ¿qué van a hacer? Si me siento bien Si el loro está más loco que yo No estoy loco Suéltame No estoy loco No, gracias No, gracias No, gracias P*** loco oye, gracias por salvarme igual Que a donde ya p*** pelado oye, amigo, te veo el trasero Oh, parece que han llevado harta gente por aquí Uh, el viejo estaba ahí Mata Este loco experimenta con todo Puto mono ¿Llegamos? ¿A dónde íbamos? Uh, gracias por venir No, por favor No, no, déjala ahí Y nos ayudará a hablar Amigos del Poto, vamos a hacer un avicula polna No, no, no estoy... No, me estoy cobrado. Suéltame. No, no, no. No, alejate. No, alejate. Se que les molesta que sea más bonito que ustedes porque soy una persona normal y ustedes están todos de fondo. Hay más gente como yo, menos otras personas. El murder es la forma más simple. Pero ¿qué sucede cuando todo el dinero está perdido? El dinero viene a través de tu fe. Y eso es lo que estoy aquí para. No, alejate. No, alejate. No, alejate. No, alejate. ¿Te haces atención? No me han pasado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No, no. No, no. No, no. No, no. OOOoooh. Estar las manos. ¡Suéltame, fuetame, fuetame, fuetame! Estar las manos con dos manos con uno de los gatos. . ¡Suéltame, fuetame, fuetame. Ah que rico Me he hecho los pies Ahora normal Ya, vamos a dejar hasta aquí Nos veremos Eso es lo que parece que estaba cantando delante Nos veremos en la siguiente edición De Outlast Nos vemos, adiós